Fiscal Marijuan, gracias por venir. No, por favor, gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Bueno, un día clave. Hoy tuvo la oportunidad de estar con Lázaro Báez en Comodoro Pi. Si bien Lázaro Báez presentó un escrito. Exactamente. No declaró, presentó un escrito. Y tampoco, obviamente, con lo que le estoy diciendo, tampoco quiso responder preguntas. Todos esos interrogantes que usted hace son muy buenos. Yo le puedo dar algunas respuestas. Sí, por favor. La primera de todo es, ¿está probado el origen ilícito del dinero que estaban contando en la rosadita? Porque hoy Lázaro Báez dijo, entre otras cosas, lo siguiente en el escrito. Dijo que contar plata no lava nada. Que contar plata, como estaba contando su hijo Martín Báez en la rosadita, no lava nada. Dijo también que la plata era para comprar un campo. Dijo que su hijo no tiene responsabilidad porque la plata era de él. Y también dijo que el video de la rosadita, de la financiera SGI, en realidad no había forma de probar que no fuera un videotrucho. Bueno, usted sabe que nosotros en este proceso hemos tenido muchísimas dificultades, pero aún así hemos tratado de colectar una gran cantidad de pruebas que han generado lo que se denomina en el derecho procesal, en nuestro derecho procesal, un estado de sospecha que habilita a citar a una persona para que preste declaración indagatoria. En ese acto, en ese acto procesal que es la declaración indagatoria, él puede manifestar todo cuanto considere necesario para su defensa, inclusive puede negarse y hasta podría mentir si quiere. Estas manifestaciones que ha hecho, que todavía no las hemos analizado en profundidad porque recién ha terminado hace pocas horas la declaración indagatoria, nosotros obviamente lo vamos a confrontar con esas pruebas que tenemos y desde el momento en que declaró, el juez tiene 10 días para decir si va a ser procesado o si tiene una falta de mérito. Incluso si es procesado, puede ser con prisión preventiva o sin prisión preventiva. Pero más allá de toda esta normativa procesal, nosotros, que yo le estoy citando, creemos que podemos haber acreditado que había un delito precedente que está constituido no sólo por todos estos negocios a los que usted se referencia donde posiblemente haya facturas falsas y sobrevaluadas, posiblemente no, de hecho hay investigaciones en curso sobre el tema. Y después hemos tratado de reconstruir toda una actividad que se desplegó dentro de la rosadita, tendiente a que ese dinero sea al menos o disimulado o transferido al exterior para luego retornar a la Argentina como si fuera un aporte de capital lícito a las principales empresas de este grupo. Cuando digo hemos trabajado, porque no sólo destaco la labor de la gente que me acompaña en la Fiscalía, de una profesionalidad muy destacada, sino también considero que el juzgado ha hecho una buena tarea. Por más que en determinados momentos se ha cargado contra el juez firmemente y se le han dicho cosas muy agraviantes, yo creo que día a día han trabajado muchísimo y muchas veces la expectativa que uno tiene y la íntima convicción que tiene sobre un hecho, lamentablemente nosotros no podemos ir a la par o a la mano con ello. Es decir, el hecho de lo que se denomina la causa de Lázaro Báez o la causa de la rosadita o del lavado de dinero, no está integrado simplemente por el programa periodístico que fue de tanta trascendencia y tan importante. El programa de Jorge Lanata. Exactamente. Posteriormente, cuando vieron que las cosas eran inevitables porque quisieron frenar el requerimiento de destrucción y poner muchas trabas en el camino, cuando vieron que todo era inevitable, llevaron a la causa un montón de reportes de operación sospechosa que habían sido de alguna manera escondidos, cajoneados y nosotros tuvimos que trabajar sobre ellos. O sea que hay muchísimos más hechos y en esto voy a tratar de introducirme en otra pregunta que usted tenía, que es si tenemos otros responsables, puede haberlos. A ver, un segundo, ahora vamos a hablar de si hay otros responsables. Pero le pido en principio, porque toda la gente quiere saber por qué Lázaro Báez hoy, que se negó a declarar, presentó un escrito, está en su derecho, también podría haber respondido a las preguntas del fiscal y del juez, pero no quiso hacerlo. Exactamente. Presentó un escrito, dijo que estaba en un estado de indefensión y dijo que esto que había comprado del campo y demás. ¿Por qué sigue preso? Bueno, sigue preso porque se ha hecho una valoración en punto a si existe una factibilidad de que esta persona, como otro consorte de causa, que es el señor Pérez Gadín, puedan eludir la acción de la justicia. Nosotros, y el juzgado lo ha considerado, por eso también se le denegó en el día de la fecha de la escarcelación, consideramos que la gran cantidad de dinero que maneja, la posibilidad de trasladarse en grandes distancias sin ningún inconveniente. La actividad que han desplegado para eludir el seguimiento policial que había dispuesto el juzgado, todo eso hace a generar en nosotros la firme convicción de que pueden eludir la acción de la justicia. Es decir, ustedes siguen considerando que hay riesgo de fuga de Lázaro Báez. Exactamente, y así lo hemos expresado en el día de la fecha. Y por eso también el juzgado ha tomado esa medida en el día de ayer y que condujo a la detención de estas personas. ¿Va a seguir detenido cuánto tiempo Lázaro Báez en estas condiciones? Ya le dije, el juez tiene que resolver si con las pruebas que existen y si los descargos que formuló no son suficientes para justificar esa situación a la que yo le estoy haciendo la referencia, posiblemente dicte su procesamiento con prisión preventiva y continúe el estado de detención. A partir de ahí la defensa tiene la posibilidad de recurrir a esa decisión como nosotros podríamos hacerlo, como fiscalía podríamos hacerlo si se dictara una falta de mérito. A ver, acá lo fundamental cuando están contando el dinero en la rosadita es probar si el origen de ese dinero es ilícito o no. Por supuesto, es una de las tantas partes que hay que demostrar en la descripción delictual que tiene el Código Penal. A ver, nosotros hemos mostrado en base al informe que presentó Vialidad Nacional que Lázaro Báez se llevaba el 80% de la obra pública. Tenemos un cuadro ahí para mostrarlo. El 80% de la obra pública. Así que prácticamente en Santa Cruz, prácticamente todos los ingresos de Lázaro Báez tienen que ver, su patrimonio, su crecimiento como empresario y demás, en estos 16 mil millones de pesos de obra pública. Exactamente. Esto es Vialidad, más otra obra pública. Es decir, básicamente viene de ahí la obra pública. Y también que esta empresa recibió una gran cantidad de facturas apócrifas, falsas dentro de esa contabilidad. Exactamente. Lo que ustedes sospechan es que se sacaba dinero en negro de la contabilidad de esta empresa. Existe una alta probabilidad, esto se lo puedo describir yo y acá va a tener varios especialistas que también le van a poder dar algún detalle sobre el caso, pero bueno, existe una alta probabilidad que esta elevada suma de dinero recibida en virtud de las obras que se le encargaron, tengan en realidad una sobrevaluación en lo que es su costo. Es decir, haya sobreprecios en muchas de estas obras. Y para no demostrar ese sobreprecio, porque uno no puede decir, a mí me costó un camino, me costó 10 pesos hacerlo, pero recibí del Estado 120. Sí. Entonces, para no demostrar contablemente ese número tan elevado de ganancia, puede tener en su contabilidad, puede tener... Facturas truchas que inflen los costos. Inflen los costos o sobrevaluadas. Entonces, en la medida que uno ingresa a su contabilidad esta cantidad de facturas que justifican algo que en realidad no se pagó, en realidad se está quedando en su poder con mucho dinero, que es lo que se denomina dinero negro. Después usted con ese dinero puede tener retornos con funcionarios públicos, puede transformarlos en divisas, puede comprar bienes con nombres de terceros, pueden hacer un montón de cosas que, ya le digo, distintos especialistas en el tema del lavado de dinero, que posteriormente hablarán con usted, le podrán describir con mayor detalle. A ver, ahora vamos a ir respecto a de dónde venían esas obras públicas que le daban a Lázaro Báez. Pero le quiero preguntar respecto a otros que estuvieron en la causa hoy declarando también, como Federico Eláscar, que era el dueño de la famosa Rosadita, de la financiera SGI. Él no ratificó hoy en sede judicial lo que había dicho, por ejemplo, en el programa de Fantino, que había dicho Cristina, la principal lavadora, yo voy a contar muchas cosas, lo que había contado originalmente en el programa de La Nata, que llegaban los bolsos a la Rosadita, lo que vimos en los videos. Este es un claro ejemplo de lo que yo le decía recién. Se le preguntó sobre ese punto, no lo contestó ni profundizó sobre el caso, pero muchas veces quien lo estuvo mirando en la televisión piensa que nosotros no hacemos nada sobre el caso, cuando uno lo ve diciendo eso. Pero después, cuando uno tiene que colectar la prueba en tribunales, es compleja. No quiere decir que esa punta se descarte. Pero a veces, lo que uno tiene íntimamente, totalmente incorporado, porque piensa y ha escuchado determinadas cosas, después para sustentarlo promotoriamente no es tan sencillo. Es decir que, cuando fue al juzgado, no dijo nada de lo que... Ni una palabra. No aportó nada relevante. Igualmente, ustedes tienen pruebas, más allá de lo que diga o no diga el Ascar, o lo que diga Fariña, que va a ir el viernes al juzgado, tienen pruebas, hasta ahora creen suficientes de que Lázaro Báez estaba contando, o el hijo de Lázaro Báez estaba contando fondos ilícitos en La Rosadita. Nuestra expectativa que se ha cumplido es que se ha generado un estado de sospecha. Creemos también que hay elementos para avanzar en otro estado procesal, como puede ser un procesamiento, para la redundancia, y quizás, en poco tiempo, antes del fin de año, poder concluir nuestra tarea, que es elevar esta causa a juicio. A ver, ¿qué pasa con el resto del esquema? Porque uno ve el esquema de la transferencia de fondos. Cortemos un poquito con estas imágenes, que me están un poquito mareando, y estamos con el móvil a ver cuándo viene. Uno dice los 16 mil millones de pesos de obra pública, de obras viales que venían, pero, bueno, quien enviaba esto era la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Por supuesto. Esos fondos. Y, además, bueno, hay dinero de Lázaro Báez en otra causa, que se llama Otesur, que ha enviado desde Austral Construcciones, pagando habitaciones en los hoteles Alto Calafate y los otros hoteles de la familia Kirchner. ¿Hay hasta ahora elementos, o hay la posibilidad de que en algún momento también la expresidenta esté dentro de la causa? Nunca vamos a descartar ninguna hipótesis de trabajo. No sé si soy claro. Porque la verdad que partir en una investigación pensando nada más que en algo que uno se pone en vista, es la verdad que invitar es la perspectiva de un gran fracaso. Es decir, no se puede descartar absolutamente nada. Los fraudes que se pudieron haber cometido en cada una de las obras no integra el objeto procesal de mi causa. Puede ser que estén denunciadas cada una de las obras por haberse cometido algún tipo de delito. Va a ser materia de observación por parte del juzgado, porque eso sí tiene que ver con el delito precedente. Y la AFIP, en una denuncia muy importante que presentó la diputada Stolbizer, como también en otros aportes que hizo la doctora Carrió al proceso, la AFIP está puntualizando también en ver en la contabilidad puntualmente el tema de la facturación sobrevaluada o falsa. Diego, una pregunta para el fiscal Marijuán. Sí, la pregunta que muchos se hacen es si es posible, a través de la justicia, intentar recuperar fondos que pertenecían a Lázaro Báez, porque en su momento Suiza detectó 15 millones de euros, cuentas a nombre de Lázaro Báez, como Tigan, como el Betty Group. Algunos dicen ahora, es posible pedir cooperación internacional, el juez Casanelo, a través de exhortos, para lograr embargos de cuentas de Lázaro Báez. ¿Eso usted lo ve posible? ¿Lo descarta? La pregunta tiene varias partes y me parece muy interesante. En primer lugar, el recupero de bienes para el Estado me parece una cosa absolutamente sustancial, procedente y necesaria. Pero tenemos que darle al cuerpo de abogados del Estado, a la Procuración del Tesoro, una especialización y una oficina técnica para que se ocupen todos los casos de fraude por una fiscalía de 16 empleados, muy difícil, con 16 empleados muy difícil que se ocupe del delito y del recupero. Pero más allá de eso... Con ayuda del gobierno sería, ¿no? Por supuesto, ¿no? Es una política de Estado. Entonces, más allá de eso, y yendo a otra parte de su pregunta, se libraron muchos exhortos en la causa, muchísimos. Y poca respuesta y auxilio internacional hemos tenido. La referencia de que en Suiza hay 22 millones de dólares retenidos o congelados es solo una referencia en un exhorto que nos enviaron ellos a nosotros, pero no en una respuesta que nos hayan dado a un pedido de colaboración nuestro. Tenemos que trabajar ese tema, tenemos que ver si todavía ese dinero está allá interdictado y si no lo estuviera, tratar de seguirlo a donde haya ido para poder lograr lo que usted dice. Ahora, fiscal Maricuán, justamente, además de... Si ustedes creen que hay en las empresas de Lázaro Báez gran parte de sobreprecios o retornos y esos fondos salían en negro o del país o, como dicen otros testimonios, se encuentran en algún lado en el sur. ¿Por qué no ha habido allanamientos, digamos, en propiedades de Lázaro Báez, donde distintos testimonios en el sur dicen que se jactaba de tener dinero acá, allá, en los campos? Bueno, inicialmente se denunció en la causa de que el dinero se llevaba al exterior con la constitución de numerosa cantidad de sociedades. O sea que la búsqueda de dinero en territorio nacional se hizo, por supuesto. Se han hecho allanamientos, se han ido a buscar cajas de seguridad, estaban vacías, habían sido dadas de baja y todavía hay medidas que pueden realizarse. Pero bueno, el primer trabajo que se encaminó por parte del juzgado, y no se olvide también de que primero hubo un requerimiento en donde no se incluyó a todos los imputados, con lo cual hubo un lapso de tiempo hasta que después fueron individualizados, en donde la verdad que es muy factible que todo ese efectivo pudo haber sido movilizado. Hoy Lázaro Báez no pronunció palabra, porque bueno, tenemos algunos extractos de lo que fue el escrito que presentó ante el juez Casanelo. Básicamente lo que dice el escrito es, bueno, esto lo había dicho ayer, creo que es hora de decir mi verdad. En realidad no dijo nada, sino que presentó un escrito. Contar dinero no lava nada, fue una de las declaraciones hoy o que están en el escrito de Lázaro Báez. No comprendo por qué imputaron a mi hijo, actuó bajo mis instrucciones. Y también dijo que compró, o que estaba por comprar, me encuentro gravemente indefenso. Y también dijo que ese dinero, esos 6 millones de dólares, eran producto de la venta de un campo. Esa fue la estrategia de defensa de Lázaro Báez. ¿Él no manifestó nada verbalmente frente al juez? No, 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 en absoluto. En detalle no conozco el escrito porque se imagina que se incorporaron varios escritos hoy. Veremos si todas estas referencias que usted está haciendo son tal cual lucen ahí y lo vamos a contrarrestar con las pruebas que nosotros tenemos dentro del expediente. No hizo ninguna manifestación. Pero cuando estaba detenido, creo que esta foto es como se presentó hoy en el juzgado, ¿es así? Bueno, él, se leyeron obviamente las pruebas que había en su contra. Sí, por supuesto. Y ante esa situación simplemente respondieron sus abogados. Sus abogados, por eso tampoco podemos hablar de un estado de indefensión en modo alguno. Jamás hubiera podido llevar a cabo una declaración con una persona que no tenga una asistencia técnica como corresponde. Ahora el juez tiene 10 días para resolver la situación procesal. O le dicta su falta de mérito. Y si lo procesa puede ser con prisión preventiva o sin prisión preventiva. Es decir, si le dicta la prisión preventiva va a seguir preso Lázaro Báez. Exactamente. Si no... Puede estar procesado y en libertad. Lo es Garcela. Diego, otra pregunta. Sí, ¿cuál es la situación precisamente de Martín Báez? Que es el hijo de Lázaro Báez que aparece en el famoso video de La Rosadita. Hoy Lázaro Báez dice seguía mis instrucciones, cumplía mis órdenes, ¿por qué lo imputan y al mismo tiempo no está detenido? ¿Cuál es la situación y cómo evoluciona su situación? Bueno, la valoración del peligro de fuga se hizo respecto de su padre por distintas constancias que hay en la causa de sus movimientos. Eso por un lado. Por otro lado, está imputado en la causa no sólo por ser socio porque tiene una participación accionaria en una de las principales empresas sino por determinados actos que ha llevado a cabo como ser titular de una de las sociedades constituidas en el exterior como se hizo referencia desde el momento inicial de la causa y también por lo que usted habrá observado que estaban las acciones que estaba desplegando en esas imágenes que... O sea que el delito es el mismo y puede terminar preso igual que el padre. Es una posibilidad y yo no puedo aventurar ese juicio de valor. ¿Por qué se tardó tanto después del 2013? Digamos, todos reconocen que usted desde un primer momento impulsó la causa, desde un primer momento dijo que tenía que estar dentro de la causa Lázaro Aes imputado. De hecho, había un escándalo respecto a esto porque el fiscal antilavado, el doctor Carlos Gonela, está procesado porque creo que fue el juez Bonadio que consideró que había buscado proteger a Lázaro Aes sacándolo de esta causa. Era un momento en el cual usted estaba de licencia en su fiscalía. pero bueno, también es cierto que la Nata presenta el caso Lázaro Aes, cuenta el tema de la rosadita, hablan el Áscar, hablan Farinha y se hace el allanamiento de esa financiera muchos días después de que aparece el programa y de hecho en el video que vimos que están contando la plata también aparece cuando se llevan todo de la rosadita, es decir, cuando vacían toda la documentación y las pruebas que había en esa financiera ¿por qué se tardó tanto en allanar esa financiera? Justamente se pudo allanar después que concretamos desde mi fiscalía el requerimiento de instrucción porque las personas a las que había que allanar hasta ese momento no estaban imputadas. Es particularmente trascendente lo que se hizo al inicio de la causa. Igualmente también hubiéramos sido muchísimo más exitosos si quizás yo entiendo el interés periodístico el deseo de dar una primicia pero si hubiera sido una cámara controlada judicialmente que se hubiera dado a conocer a la justicia las circunstancias que habían sido grabadas antes de su emisión hubiéramos evitado y hubiéramos tenido seguramente un éxito mucho mayor. Ahora también es cierto también es cierto lo del fiscal Gonela que en su momento según está la denuncia en la justicia presionó para que no estuviera dentro de la causa Lázaro Báez. No ha habido también por parte del poder político una protección grande a Lázaro Báez y también eso significó que en su momento el juez Casanelo que ahora está avanzando a velocidad muy muy rápida y lo ha detenido a Lázaro Báez en su momento tuvo la causa y prácticamente tres años parada. No, no comparto esa afirmación porque durante tres años se trabajó muchísimo y le reitero la causa no solo está integrada por ese suceso sino por otros que día a día necesitan colectar pruebas y las han tenido ya se ha llamado a prestar declaración indagatoria por la adquisición de un campo hay un montón de hay muchos otros hechos que le reitero son complejos si han sido suficientemente trabajados y próximamente quizás tengan otros llamados a prestar declaración indagatoria. ¿Qué esperan de Leonardo Fariña que va el viernes? ¿Qué es lo que puede aportar a la causa? Ya el Ascar no ha aportado al parecer mucho digamos siempre siempre tenemos la expectativa de que sus manifestaciones sean útiles para la causa pero por supuesto usted entenderá que una cosa es lo que a veces públicamente dicen y otra cosa lo que hacen cuando se sientan frente a un juez o un fiscal a declarar. A ver uno se pregunta también si toda la causa hoy gira alrededor de lo que el juez identificó que fueron 5 millones de dólares que se contaron en la rosadita o si la causa se puede extender también a los miles de millones que pasaron por la obra pública o que salieron a través de facturas truchas porque estamos hablando de muchísimo más dinero que 5 millones de dólares. Ojalá podamos hay otros sucesos hay otros hechos otras acciones por ejemplo una liquidación de bonos que se hace en Rosario por 208 millones de pesos estamos trabajando mucho ese tema el manejo de unos fondos que hizo una firma denominada Invernés ante el Banco Finanzur también está bajo observación y es uno de los hechos que se investiga entonces en esa sumatoria encontramos un caudal de dinero inmenso el objeto de la causa aunque quisiéramos nunca va a lograr identificar hasta el último centavo que se ha movilizado por supuesto que en estas acciones y en otras pueden ser que nosotros no lo hayamos podido detectar como tampoco lo han detectado muchos órganos de control del Estado si ustedes comprueban estos ilícitos tanto el fiscal como el juez también después se deben hacer denuncias respecto a los funcionarios públicos que otorgaron la obra pública que es es lo que le decía referencia lo que tiene que ver con el posible fraude a la administración pública por esas obras inconclusas sobrevaluadas etcétera o que hayan sido ilegalmente adjudicadas por un concurso ilícito es materia de otro tipo de investigaciones y de otro tipo de denuncias otros funcionarios que han intervenido y que han dejado de han hecho la vista gorda han sido denunciados por nosotros por ejemplo la presentación tardía de los Ross dentro del proceso que estuvieron durante años cajoneados es decir la unidad antilavado que debía dar las alertas respecto a operaciones sospechosas que hacían las empresas de Lázaro Báez en el sistema financiero cajoneaban esas alertas esas denuncias penales que tenían que hacer sobre hay distintos sujetos obligados que tienen que informar operaciones que les resultan sospechosas esas alertas se dirigen a la unidad de inteligencia financiera que puede tener un trámite administrativo propio de su gestión y de investigación relativamente corto y poner cuando ya existe algún elemento determinante ese suceso en conocimiento de la justicia acá pasaron años hasta que llevaron los reportes de operación sospechosa al proceso imagínense también la posibilidad de éxito que nosotros podemos tener después de que durante años no nos informaron sobre un movimiento de dinero ¿cuáles son las penas de los delitos que se le imputan a Lázaro Báez? son penas altas que nosotros en este momento yo no le podía individualizar porque no es concretamente mi tarea mi tarea concluye cuando yo elevo la causa a juicio después va a haber un fiscal de juicio que va a pedir una pena va a haber un tribunal que eventualmente la va a imponer también puede ser que concurran delitos y acciones de manera real o ideal y en definitiva resultará una composición de pena para el caso que ya le digo será en otro momento pero estamos hablando de penas que en todos los casos no sé superan los 3 4 años de prisión por supuesto son delitos criminales que superan esos valores a los que usted me está haciendo referencia y si se efectivizan las condenas no son penas escarcelables son de cumplimiento efectivo pueden ser de cumplimiento efectivo Diego una última pregunta para Marijuan en el marco de esta causa también hubo algún cortocircuito político entre Lázaro Báez y la familia Kirchner Lázaro Báez dijo yo puedo justificar mi patrimonio Alicia Kirchner no lo puede justificar tampoco lo puede justificar Ricardo Echegaray todas las manifestaciones públicas que han hecho algunas las conozco otras no y a los fines del proceso tienen muy poco valor si lo puede justificar le vendría bárbaro ¿A quién? ¿A Alicia Kirchner? No, a todos los imputados ¿La familia Kirchner está mencionada en esta causa? ¿Miembros de la familia Kirchner? No, por el momento no ¿Eh? Por el momento no ¿Y Elisa Carrío que ha insistido y ha dicho bueno, miren esto están buscando a Lázaro Báez pero Lázaro Báez era un empleado un testaferro de los Kirchner? Yo le digo porque veo a donde apunta la pregunta y también la de él y me parece bárbaro no descartamos ninguna hipótesis no hay ninguna persona que de movida esté desvinculada del proceso al menos en la fiscalía donde yo trabajo y creo que el juzgado comparte esa idea también porque si no no estaríamos trabajando de esta manera para sustentar lo que usted tiene Inpector necesitamos pruebas ¿Eh? Hay que reunir pruebas y vínculos que nos lleven a ese lugar Bueno yo estaba contando que Lázaro Báez pagó más de 14 millones de pesos en alquiler de habitaciones que es otra causa es otro proceso o Tesur a la expresidenta o le paga alquileres a inmuebles de Máximo y Cristina Kirchner Desconozco en detalle ese proceso pero bueno usted sabrá que también están vinculadas otras personas y que están citadas a prestar declaración indagatoria Le digo más allá yo entiendo que bueno usted fiscal tiene que atenerse a exactamente todo el proceso jurídico pero bueno para la gente es difícil de comprender como alguien que recibe semejante cantidad de dinero de obra pública después está la sospecha de que parte de esa obra pública ese dinero se lo lleva en negro por fuera de la estructura lo cuentan en una financiera que era una cueva financiera bueno que simplemente ha sido un gran estafador que estafó a todos que no haya alguien atrás que le haya dado semejantes negocios y en particular bueno la familia Kirchner Es lógico lo que usted dice no lo descarto y necesitamos colectar pruebas en ese sentido Fiscal Marijuan gracias por haber estado esta noche en plan M ¿va a estar en Ezeiza detenido Lázaro Baez? creo que dispusieron ese penal va a estar en Ezeiza hasta que el juez resuelva entonces la situación entiendo que sí procesal a ver que decía Aníbal Fernández Cristina no va a ir presa la última instancia es ver a Cristina presa como dijo eso no va a suceder nunca porque para que Cristina esté presa tiene que haber cometido delitos y Cristina no hacía eso así que que se queden tranquilos que no va a suceder es cierto que la corrupción tiene que preocuparle pero tiene que preocuparle a todos a nosotros también nos tiene que preocupar con lo cual si ha habido quien haya cometido ese tipo de acciones tiene que pagar por ello a ver perdón se está yendo el fiscal Marijuan es simplemente una breve pregunta de Alicia López que es una experta en en lavado de dinero nos conocemos desde hace muchos años Guillermo acá hay un tema que a mí no me queda muy claro primer punto se hizo una pericia sobre la contabilidad austral está en curso segundo punto se peritó si las obras realizadas están de acuerdo a los certificados de avance de obra bueno eso es lo que yo decía estamos en un detalle de cada una de las obras que tenemos que verlas en los procesos en donde esas obras están denunciadas y el otro tema quizás tampoco me queda claro vos estás diciendo no conozco esa causa en realidad la causa de Otesur y la causa de las facturas truchas las vas a tener que certificar porque la maniobra es total por supuesto por un lado entra por un lado y sale por el otro lado pero por supuesto tenemos absolutamente claro eso lo que no no conozco el detalle es este por qué fue llamada a prestar declaración indagatoria a la expresidenta o en perdón en la otra causa del Juego 11 en la causa de Estado de Otesur porque fueron convocadas las otras personas y lo fueron convocadas no lo conozco en detalle ok gracias doctor Marihuana donde estamos con la doctor Alicia López gracias